La complejidad de la luz que ilumina nuestros ambientes, así como las limitaciones de la película fotográfica o el sensor CCD de las cámaras digitales y las ganas de los aficionados de transformar las imágenes tomadas, han hecho posible la aparición de los filtros fotográficos. Estos son lentes singulares que se colocan por medio de una rosca o montura en el objetivo y suelen ser de dos tipos, de vidrio o de gelatina. Los de vidrio suelen ser de más calidad óptica y se colocan enroscándolos directamente sobre el objetivo. En la mayoría de los casos suelen ser también más caros. Los de gelatina son más económicos, sin embargo también se obtienen buenos resultados con ellos. Además hay una gama muy amplia de modelos en el mercado. Para incorporarlos al objetivo necesitamos un anillo del diámetro de este y un adaptador donde iremos colocándolos con rapidez y comodidad. Tanto los de vidrio como los de gelatina se pueden combinar poniendo uno delante del otro y de esta forma conseguir efectos muy variados. Aunque habrá que tener cuidado con el viñeteo de la imagen. Aunque la afición adoptará más por los de gelatina, por las razones que hemos comentado, habrá casos en los que será más conveniente hacerse con filtros de vidrio. Los modernos programas de retoque fotográfico simulan algunos de estos filtros con mucho acierto, pero otros, muy importantes a nivel fotográfico, no han sido capaces de reproducirlos. Además, no todo el mundo está dispuesto después de una salida fotográfica a pasarse dos o tres horas delante del ordenador retocando y editando las 100 o 200 fotografías que ha podido hacer. Los filtros fotográficos se pueden clasificar en cuatro grandes grupos. Dentro de los filtros protectores de objetivo tenemos de dos tipos. El Sky Light, conocido popularmente como Sky, y el UV, llamado también ultravioleta. Ambos tienen el cometido de absorber el exceso de rayos ultravioleta que muy poco beneficia a la toma de fotografías. El Sky puede dar un poco más de dominante amarilla, pero lo cierto es que no hay grandes diferencias entre uno y otro. Protegen al objetivo contra golpes y rayaduras, como ya vimos, por lo que llevan el sistema de rosca. Si se colocan adaptadores u otros filtros, se harán siempre delante de estos. Son bastante económicos y no quitan luz a la escena. La medición de esta nos da el mismo valor con el filtro puesto que sin él. La película fotográfica en blanco y negro está preparada para reproducir cualquier escena de color en una rica gama de grises. Sin embargo, a veces dos colores son muy similares y la película los interpreta con el mismo tono de gris, dándonos una copia plana, sin contraste. Con el empleo de los filtros para blanco y negro conseguimos una más variada gama de grises, logrando de esta manera copias con mayor contraste y riqueza de tonos. Directamente en la toma, sin necesidad de pasar largas sesiones en el laboratorio tradicional o delante del ordenador con un programa de retoque. Los más utilizados son el amarillo, el naranja, el rojo y el verde. Filtro amarillo. Buen contraste en escenas de cielos despejados. Naranja. Ofrece en general más contraste que el amarillo. Es ideal para la fotografía arquitectónica de blanco y negro. Aclara el tono de las piedras dejando que se aprecie mejor el detalle en ellas. Rojo. Es el que mayor contraste produce. En días nublado reproduce los cielos con un aspecto tormentoso muy característico, dando un ambiente muy dramático a la escena. Verde. Ideal para la fotografía de paisaje. Aclara la vegetación separando las diferentes tonalidades que ofrece la naturaleza, logrando a la vez mayor definición. Verde amarillento. Tiende a oscurecer la piel. La presenta más homogénea, como bronceada. Pule las imperfecciones y las manchas. Se suele utilizar para retrato. Si utilizamos cualquiera de estos filtros con película de color, la foto se teñiría por completo del color del filtro que pongamos. Se utilizan principalmente para alterar el aspecto natural de la escena. Algunos son muy interesantes y pueden ayudar a mejorar nuestras fotografías. Otros, en cambio, resultan bastante irreales. Hay un auténtico aluvión de ellos. A nivel fotográfico, los más interesantes son los siguientes. Este tipo de filtros está coloreados únicamente por la parte de arriba, la cual va perdiendo intensidad de forma gradual según se acerca hacia su mitad, siendo el resto totalmente transparente. Algunos pueden cubrir todo el filtro de color. Se utilizan para la fotografía de paisajes en color principalmente y hay que tratar de hacer coincidir la parte que dejamos al horizonte en nuestra fotografía con la zona coloreada del filtro, dejándola transparente para lo demás. Hay que manipularlos con habilidad. De no hacerlo así, la escena puede resultar algo artificial. Son ideales para remarcar las puestas de sol y para dar vida a cielos deslavados en días nublados o cuando fotografiamos frente al sol. Los más utilizados son los rojos, azules y amarillos. Este filtro convierte los puntos luminosos de una escena, como luces, reflejos en el agua, velas, rayos de sol, en estrellas luminosas de diferente número de puntas. Aunque puede producir efectos muy espectaculares, es conveniente evitar aquellos con excesivo número de destellos, pues recargan demasiado las fotografías. Este tipo de filtros nos permiten ver el efecto que producen antes de hacer la foto. No reducen la entrada de luz en nuestra cámara, pues son también transparentes y se utilizan indistintamente para blanco y negro como para color. Su uso de forma puntual puede llegar a enriquecer mucho la imagen. Llamado también pastelo de niebla. Aunque hay gran variedad de modalidades, todos tienen el mismo cometido. Evitar los contornos bien definidos que dan siempre sensación de realismo y algo de dureza a la imagen, y para ello la difuminan, logrando de esta manera crear un aspecto nostálgico y romántico en la escena. Se utilizan también para retrato, pues disimula las imperfecciones de la piel. En algunos casos hay que tener cuidado con el enfoque, pues según las condiciones de luz, unido a la falta de nitidez que produce este filtro, puede ocasionarnos problemas para enfocar. Ya lo hemos visto. En determinadas ocasiones es ideal para reducir el contraste lumínico y ayudar a captar la imagen con nuestra película o nuestro sensor, CCD, tal y como el ojo la ve. Este filtro de tono gris claro es capaz de reducir la intensidad de luz de un lugar en muchos puntos, que no es lo mismo que reducir el contraste de luz de un lugar. Sin él, en momentos del día con excesiva luz, sol del mediodía en verano, por ejemplo, estamos obligados a trabajar con velocidades rápidas y diáframas cerrados para evitar sobreexponer la fotografía. Sin embargo, con la utilización de este filtro y la consiguiente reducción de luz, podremos trabajar en estas situaciones con velocidades más lentas y diáframas más abiertos. Se diferencia de todos los demás por tener un sistema de doble arandela. Una sirve para enroscarlo en el objetivo y la otra para poder girarlo sobre sí mismo. Aunque hay de dos tipos, el que más se emplea para cámara reflex autofocus es el circular. Colocado en el objetivo, haremos girar esa segunda arandela, siempre con suavidad, y veremos cómo la imagen se va oscureciendo poco a poco. De esta manera, estamos evitando que pase la luz polarizada a nuestra cámara. Este tipo de luz es la responsable, entre otras cosas, de que nuestras fotos no salgan siempre con los colores fuertes y brillantes. Vamos a ver qué situaciones son las ideales para tener colocado este importantísimo filtro. En días soleados, con buena y abundante luz, hará que nuestras fotografías aparezcan con los colores más saturados. También en este tipo de días, los cielos azules no siempre salen con ese azul intenso que tanto nos gusta. De la misma forma, giraremos el filtro tras enfocar y según el grado de oscuridad que le demos a nuestra imagen, tendremos más o menos azulado el cielo. Si aparecen nubes blancas en este cielo, el resultado puede ser espectacular, pues este filtro la remarca muy bien y las da un efecto tridimensional. Cuando fotografiamos escaparates, cuadros u objetos que están detrás de cristales, aparece siempre una doble imagen, lo que hay detrás del cristal, así como lo que hay enfrente, todo por culpa del reflejo. Además, los objetos aparecen con los colores apagados, todo ello debido de nuevo a la aparición de la luz polarizada. Utilizando un filtro polarizador, conseguiremos reducir notablemente el reflejo de esos objetos en el cristal y ver mucho mejor lo que hay detrás de él. Todo más nítido y con los colores más saturados, ya que no hemos dejado que les llegara la luz polarizada. Eso sí, para evitar reflejos de cristales, aparte del polarizador, te verás situar en un ángulo que oscile entre los 45 y 75 grados con respecto al cristal, nunca frente a este. En esta posición es donde mejor quitarás esos reflejos. Al mover suavemente el anillo, verás con mucha claridad el efecto antes de hacer la foto. Y en general, podrás eliminar todo tipo de reflejos que en muchas ocasiones resultan muy molestos en nuestras fotografías, todos, excepto los que se produzcan sobre superficies metálicas. Esos no podrás eliminarlos. El uso de este filtro te ayudará también a eliminar las neblinas que se asientan en la costa o en determinados paisajes, logrando ver mejor definidos estos elementos. Por último, unos consejos finales. El uso del polarizador es más recomendable en teleobjetivos medios o largos que en granangulares. Pues estos captan mucha imagen y la polarización de la luz no siempre es uniforme. Por lo que pueden aparecer dentro de una misma imagen zonas donde los colores tienen más intensidad que otras. Y por otro lado, un polarizador quita dos puntos de luz a la escena, por lo que su uso suele ser más recomendable en épocas del año como la primavera o el verano, donde suele haber mucha luz. Toda iluminación, sea natural o artificial, tiene lo que se llama una temperatura de color. La temperatura de color de cualquier fuente de luz se mide en grados Kelvin. La iluminación de un día nublado puede rondar los 7000 grados Kelvin de temperatura de color. Mientras que la luz de una bombilla, es decir, de filamento de tusteno, ronda los 2500 grados Kelvin. Nosotros utilizamos normalmente un tipo de película, independientemente de su número asa, llamado daylight o luz natural, que está equilibrada a 5500 grados Kelvin. Es decir, que es ideal para fotografiar con iluminaciones de esa temperatura de color o similar. La iluminación de un día soleado tiene aproximadamente 5500 grados Kelvin de temperatura de color, con lo que es un momento ideal para fotografiar con estas películas. Sin embargo, muchas veces fotografiamos en días nublados o en interiores, cuyas iluminaciones tienen temperaturas de color muy diferentes a la de la película fotográfica. Las luces de los amaneceres y atardeceres en días soleados dan unos tonos dorados muy cálidos y aunque son fruto de este desfase de temperatura de color, a casi nadie le interesa corregirlos. Si en cambio fotografiamos en un interior que está iluminado por bombillas o halógenos, que como os hemos comentado, dicha iluminación rondaría los 2500 grados Kelvin, deberemos colocar un filtro azul pues si no las imágenes aparecerán con un tono amarillento naranja muy acusado, es decir, aparecerán con dominante. Estos filtros azules tienen diferentes graduaciones de mayor a menor intensidad por si no se desea corregir del todo esa dominante amarilla pues para muchos en su justa medida puede dar un tono de calidez a la imagen. También para este caso concreto existe un tipo de película fotográfica llamada película etusteno que está equilibrada a una temperatura de color de 2500 grados Kelvin frente a la que utilizamos normalmente de luz día equilibrada a 5500 grados Kelvin. Si empleamos esta película no necesitaremos utilizar el filtro azul, sin embargo es más cara y no está disponible en cualquier establecimiento. Pero hay una solución todavía más rápida y aceptiva utilizando un interesantísimo aparato que estudiaremos en profundidad en nuestro siguiente capítulo el flash. Pondremos la cámara en programa de momento sacaremos el flash incorporado no nos situaremos demasiado lejos de la persona y dispararemos la foto. Esta saldrá con los colores tal y como son pues el flash mata a las dominantes sean del color que sean y sin necesidad de utilizar ningún tipo de filtro. Las cámaras fotográficas digitales incorporan en este caso una función muy interesante el balance de blancos. Una vez ajustado nuestra cámara digital vamos a poder fotografiar en cualquier ambiente tenga la temperatura de color que tenga sin utilizar ningún tipo de filtro y sin que aparezcan dominantes en nuestras imágenes. Esto es debido a que estas cámaras emplean un sistema muy parecido al de las cámaras de vídeo que cuando van a grabar en cualquier lugar lo primero que hacen es tomar la referencia de un blanco puro para que de esta forma la cámara se ajuste automáticamente a la temperatura de color de la iluminación del lugar. De forma muy similar actúan las cámaras digitales aunque por regla general lo hacen de forma automática. Cuando fotografiamos en interiores con iluminación artificial es muy interesante buscar el modo adecuado ayudado por los símbolos de la pantalla donde visualizamos las imágenes. Según estemos bajo la luz de una fluorescente bombilla o incluso día nublado o soleado encontraremos el ajuste que mejor irá para reproducir los colores de los motivos tal y como son sin la aparición de las mencionadas dominantes. Eso sí mucho cuidado los profesionales no nos cansamos de explicar que las cámaras digitales son exactamente igual que las analógicas tienen todas el mismo principio por lo que si hacemos el balance de blancos y nos da una velocidad lenta cuidado pon de nuevo la cámara en un trípode o apóyate muy bien por si no tendrás una foto muy bien de color pero totalmente movida y si hay personas en tu foto para evitar que salgan movidas haz lo mismo que con la cámara analógica saca el flash vigila la distancia y haz la foto por último comentaros que muchos de estos filtros quitarán algo de luz a la escena pero eso no te debe preocupar tu cámara al colocarlos delante del objetivo y hacer la medición los tendrá en cuenta y el fotómetro te dirá cómo actuar sin embargo si alguna vez haces diapositiva o te gusta ser muy preciso puedes tomar la medición teniendo en cuenta lo que llamamos el factor de corrección del filtro la mayoría de los filtros en la hoja de instrucciones que traen muestran el factor de corrección de luz de dicho filtro procederemos de la siguiente forma sin colocar este con la cámara en manual deberás medir la luz de la escena y luego tras colocarlo sobre exponer la foto la mitad del factor de corrección de tu filtro por ejemplo como te decíamos una vez medida la luz sin colocar el filtro si tenemos un factor de corrección 2 deberás sobre exponer la fotografía a un punto si tienes factor 4 sobre exponer dos puntos como ya sabes por la velocidad o por el diafragma o por ambos a la vez repartiendo los valores una vez hecho esto tu fotómetro no quedará ajustado a la mitad pero esto no te debe preocupar lo que se ha Gracias por ver el video.